Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero y el humo de los barcos aún era humo de habanera Mulata vuelta bajera, Cádiz adormecía entre fandangos y habaneras y un lorito al piano quería ser el tenor Dime dónde está la flor que el hombre tanto venera Mi tío Antonio volvía con su aire de insurrecto La cabaña y el príncipe sonaban por los patios del puerto Ya no brilla la perla azul de las antillas Ya se apagó, se nos ha muerto Me encontré con la bella Trinidad Cuba se había perdido y ahora era verdad Era verdad, no era mentira Un cañonero huido llegó cantándolo en Guajiras La Habana ya se perdió, tuvo la culpa el dinero Cayó, cayó, cayó el cañonero Pero después, ah, después Fue cuando el sí lo hicieron Yes